Las promesas del boxeo guatemalteco demostraron un gran nivel en los Juegos Deportivos Nacionales que se disputaron el pasado fin de semana en el Complejo Deportivo de Jalapa. Más de un centenar de pugilistas de la rama masculina y femenina provenientes de 20 departamentos se dieron cita para disputar el evento deportivo en las categorías Pioneril, Infantil y Cadetes. Bueno, este fue mi primer campeonato, ¿verdad? Nada mal para quedar de primer lugar, ¿verdad? Llevo entrenando cuatro meses, cumplí mi meta de llegar a ganar la medalla de oro, ¿verdad? Y me siento muy feliz. Bueno, yo empecé por ahí de a mediados del año pasado y el profe me quería meter a los campeonatos antes, pero no tenía la edad. Entonces, hasta este año me estuvo preparando mucho para venir a ganar medalla de oro. Y esta medalla, pues, es muy valiosa para mí. Es mi segunda medalla de oro y, pues, está dedicada para mi familia. Desde antes yo me vengo preparando desde inicio de año. Yo empecé a entrenar este año y me vengo preparando, desde tanto psicológicamente como también físicamente. Para mí estos triunfos significan demasiado, porque, pues, estoy viendo mi potencial y yo sé que puedo tener muchísimo más. Tras varias jornadas de intensos combates en el cuadrilátero, la delegación de Zacatepeque se llevó el primer lugar por equipos, logrando siete medallas de oro, siete de plata y tres de bronce. Le siguió Guatemala con siete preseas doradas, tres plateadas y seis de bronce. La tercera posición fue para Izabal, con cinco oros, seis platas y cuatro bronces. Pasión por Guatemala. Mala. Mala.